Parece la moda del verano. Primero fueron Penélope Cruz y Javier Bardem y ahora han sido Julio Iglesias y Miranda los que han pasado por la vicaría, pero en secreto. En una entrevista concedida a una famosa revista, ambos aseguraron que no fue una boda en secreto, sino en la intimidad y sobre todo por amor. El enlace tuvo lugar en la parroquia Virgen del Carmen en Marbella. Al acto solo acudieron los cinco hijos de la pareja, los dos párracos que oficiaron la boda y el matrimonio que lleva más de 30 años administrando sus propiedades. La novia volvió a hacer gala de su elegancia natural y Julio fue vestido de blanco por expreso deseo de Miranda. Una vez convertidos finalmente en marido y mujer, Julio y Miranda regresaron a su casa para realizar una misa de acción de gracias. Una boda que no ha pillado por sorpresa y que es el broche final a 20 años compartiendo una vida en común.